¿Cómo están amigos y amigas de Homo Academicus? En esta oportunidad tenemos una nueva presentación. Estaremos hablando acerca de la taxonomía de objetivos de Benjamin Bloom. Antes de empezar, recordarles que pueden descargarse nuestras presentaciones dándole clic en el enlace que está en la descripción. Comencemos. La taxonomía de objetivos es un planteamiento teórico del aprendizaje que surge a mediados de los años 50 del siglo XX gracias al trabajo de Benjamin Bloom. Es así que plantea la jerarquización de los procesos cognitivos, es decir, los procesos del aprendizaje, en diferentes niveles y sirven para facilitar las labores de evaluación tomando en cuenta el nivel de desarrollo de cada individuo. Y este planteamiento teórico propone que cualquier tarea, acción o actividad favorecen en mayor o menor medida uno de los tres dominios o ámbitos psicológicos principales, los cuales son el ámbito cognitivo, el ámbito afectivo y el ámbito psicomotor. Continuando con la presentación, el principal representante de este planteamiento teórico es Benjamin Bloom, psicólogo y pedagogo estadounidense, titulado por la Universidad Estatal de Persimvania y se doctoró en educación en la Universidad de Chicago. Fue asesor en materia de educación en los gobiernos de Israel e India y es reconocido por su planteamiento de la taxonomía de objetivos en el aprendizaje centrado en las habilidades para el desarrollo cognitivo y la psicología de la educación. Y es así que Bloom planteó seis niveles de complejidad en el aprendizaje de manera jerárquica, sin embargo, esta teoría fue revisada y parcialmente modificada por Loring Anderson y David Kraftworth en el año 2001. Ahora bien, desarrollamos el planteamiento de los seis niveles de complejidad en el aprendizaje. Por un lado, la taxonomía de Bloom en el ámbito cognitivo, podríamos decir la taxonomía original, y por otro lado, la taxonomía revisada por Anderson y Kraftworth. Y como decíamos, la taxonomía de Bloom es planteado por seis niveles de complejidad en el aprendizaje, iniciando del nivel de complejidad bajo hacia el nivel de complejidad alta. Y en el planteamiento original de Bloom, estos niveles de complejidad iniciaban desde el nivel de conocimiento, comprensión, aplicación, el análisis, la síntesis y finalmente la evaluación. Sin embargo, la revisión de Anderson y Kraftworth propone los siguientes niveles de complejidad, que no tiene un gran cambio, sin embargo, empieza desde el nivel de recordar o memorizar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Solo que en la propuesta de Anderson, se invierten los dos últimos niveles. Y es así que con este planteamiento, Bloom nos da a conocer que el proceso de desarrollo cognitivo es un proceso gradual. Continuemos. Bien, ahora pasamos a los ámbitos psicológicos fundamentales que plantea Bloom, los cuales van a ser el ámbito cognitivo o intelectual, el afectivo o actitudinal, y finalmente el ámbito psicomotor o procedimental. Entonces, el ámbito cognitivo o intelectual va a estar referida a las capacidades y habilidades intelectuales del individuo o del estudiante para el manejo de la información. Y en este entendido, nos interesa saber cómo procesamos la información. Y desde el planteamiento de Bloom, el ámbito cognitivo va a estar conformada por los siguientes niveles en el aprendizaje, que comienza desde el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y posteriormente la evaluación. El ámbito afectivo o actitudinal va a estar referida al análisis de las actitudes, intereses, sentimientos, emociones, y valores de los individuos o estudiantes. Y en este entendido, nos interesa saber qué papel juegan las emociones en el proceso de aprendizaje. Y es así que este ámbito va a estar conformada por los siguientes niveles. La recepción, respuesta, valoración, organización y caracterización. Y el ámbito psicomotor o procedimental, referida a las destrezas de tipo motor, como son las coordinaciones musculares y neuronales. Y en este entendido, nos interesa saber cómo intervienen nuestras habilidades corporales en el desarrollo del aprendizaje. Y es así que este ámbito va a estar integrada por los niveles de aprendizaje, iniciando desde la imitación, la manipulación, la precisión, el control, la automatización y finalmente la creatividad. Bien, ahora pasamos a los niveles de complejidad en el aprendizaje. Y como ya dijimos, el primer nivel de complejidad en el aprendizaje va a ser el de recordar, referida a facilitar información memorística a los estudiantes. Los cuales pueden ser actividades como recitar poemas, facilitar fórmulas matemáticas, o la enseñanza de capitales de países, o reseñas históricas. Y es así que vamos a decir que este primer nivel consiste en memorizar hechos y recordarlos. Seguidamente tenemos el segundo nivel, que va a ser el de comprender, que va a referir a las actividades comprensivas y de razonamiento. Los cuales pueden comprender la narración de cuentos, describir fenómenos, explicar diferencias de situaciones, fenómenos u objetos, y finalmente organizar la información. Y es así que este segundo nivel va a consistir en las habilidades de construir significado. El tercer nivel va a ser el de aplicar, que va a referir a poner en práctica lo aprendido, los cuales van a estar conformadas por el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, juegos recreativos, y muestra de habilidades. Entonces, este tercer nivel va a consistir en utilizar lo aprendido para solucionar algún problema. Y como cuarto nivel vamos a tener el de analizar, que va a estar referida a descomponer el conocimiento en sus partes, las cuales pueden comprender actividades como el de análisis de ideas, contraste de posturas, comparar dos elementos, o elaborar mapas mentales. Y en este entendido, este cuarto nivel va a consistir en generar un pensamiento crítico. Continuando con la presentación, tenemos el quinto nivel, que es la de evaluar, referida a emitir juicios sobre un tema. En las cuales pueden estar actividades como la de plantear posturas, compilar la información, colaboración y foros. Entonces, este quinto nivel de evaluar va a consistir en la apreciación valorativa sobre algo. Y finalmente tenemos el sexto nivel, que va a ser el de crear, que va a estar referida al desarrollo de las ideas propias, que va a consistir en las actividades de formulación de proyectos, proponer teorías, proponer cambios y la invención de experimentos. Y finalmente, este sexto nivel, el de crear, va a consistir en diseñar, crear nuevas ideas y estrategias. Y es así que para llegar a este nivel de complejidad, es decir, a este sexto paso, los estudiantes deben haber recorrido todos los demás niveles para desarrollar ideas propias. Bien, hasta aquí amigos y amigas de Homo Academicus. Espero que les haya gustado la presentación. Recordarles que pueden descargarse nuestras presentaciones dándole clic en el enlace que está en la descripción. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!